antes hola a todos y todas la verdad es que estaba escuchando bien porque el otro día cambia un poco los micrófonos y entonces pero se está escuchando bien he bajado un poquito el audio pues habéis dicho que bajar un poquito el audio del sonido de la música vale y me voy a poner yo aquí escuchar un poquito la radio ya sabéis que me gusta escuchar música mientras tal no hago publicidad de nada simplemente accedo a una radio vosotros podéis escuchar la que queráis de hecho la voy a poner en otro sitio vale aceptamos por aquí vaya 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 cadena no sabéis lo que estoy haciendo no sé perdonar vale listo vale y estamos supuestamente se ha activado una acción para que vosotros podáis acceder o obtener recompensas no sé muy bien cómo funciona esto he cambiado el icono eso sí así que no sé cómo funciona vale bueno el último día ya hemos quedado en la parte de la extensión y habíamos visto que fallaba al activar la extensión nos fallaban ciertas cosas y lo que vamos a hacer hoy es dejarle el log vamos a dejarle el log de hecho de hecho vamos a cambiar la extensión a una extensión a una extensión bueno txt me valdría vamos a subirlo por ftp tata 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 esto para dejarme ver si lo tengo todo bien perfecto esto está aquí lo vamos a subir por ftp le decimos que actualice vale y vamos a probar la aplicación en teoría si ahora nos vamos a abrir un directo vamos a abrirlo aquí con una ventana cp privada abrimos un directo bueno vamos a activar los mensajes que te he quitado la mensajería y me gustaría tener la mensajería por si me mandáis mensajes que por lo menos salgan en pantalla salgan en la grabación vale ahí lo tenemos vale vamos a irnos a la a twitch tv el ex directo aquí me tendría que salir un una caja voy a bajar el sonido para no que no se oiga perfecto bueno saldrá la publicidad vamos a quitarla por otro lado tendríamos que irnos a la conversión esto tu 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 vale aquí lo tenemos está puesto y está activado perfecto vamos a esperar a que termine la publicidad venga vale y aquí en teoría si nos tendría que haber habilitado que no lo tenemos porque no lo tenemos no lo tenemos porque nos falta activar algo más seguramente a ver prueba vale componente 1 está activo vale la extensión ahora está activa en la ranura de extensión componente 1 listo vale nos vamos a ir aquí al directo supuestamente se tendría que haber activado aquí no se ha activado nada vamos a darle F5 otra vez no debería sacarme la publicidad vale ahí lo no esto no es vale igual que tenemos que estar validados así que vamos a cerrar esto y vamos a abrirlo con un usuario que yo estoy registrado a ver a ver a ver vamos a abrir una ventana normal y corriente venga vamos a darle aquí vale vamos a quitar esto vamos a darle para arriba tan 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 bueno también puede ser que tengamos que activar la ventana de activación del plugin desde el no daría falta se supone que la tenemos activada debería de salir bien para ahora lo que queremos es que nos acceda al servidor y poder ver el log que genera el servidor para ver por qué nos está fallando esa página vale vamos a darle aquí F12 vale ahí estamos no 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 se ve el módulo no no se ve el módulo debería de verse no debería de verse a ver que no tenemos activado vamos a abrir la vamos a abrir la página vale aquí tenemos nuestro código vale con el client ID con todo esto vale estamos extensión seleccionada el frontend supuestamente no está ejecutándose pero no nos importa porque lo hemos publicado vale lo hemos publicado en el servicio entonces se supone que aquí debería de salirnos en algún sitio nos debería de salir la opción a ver se pone que está aquí el componente vamos a darle aquí vale lo debo tener todo por aquí preparado vale sería esto prueba hosteada tus archivos de extensión están hosteados en el CDN vale ir acceso ver en Twitch vale ir a capacidades de la versión ir a detalles de la versión vale solicitar identidad no 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 vale todo está bien correcto monetización nada archivos sería el fichero que subimos correcto hostear recursos vale dice la dirección de pruebas ir a base pruebas dice URI de origen para todos los recursos seleccionados con la versión de la extensión referido para la extensión es sólo en prueba local nada a ver en qué estado estoy estoy en estado actual prueba hosteada los archivos de extensión están hosteados en Twitch CDN y proporcionaste los detalles desayos para la revisión vale entonces la URI sería esta o sea esta se supone que sería la dirección a la que yo puedo acceder y puedo ver el código página no encontrada espectador componente de ruta de acceso para dispositivos móviles vale entiendo que luego hay que ponerle esto de aquí entonces a esto hay que ponerle esta dirección y no funciona vamos a hacer una cosa entonces vamos a deshabilitarla y volver a habilitarla le digo que quiero la prueba avanzada y ahora hosteada vale ahora se supone que me ha generado un código distinto este otro código voy a venirme aquí voy a copiar este código aquí voy a quitarle esta barrita ahí va voy a quitarle esta barrita incluso voy a quitarle esta HTML de aquí no lo hace vale y aquí si se ve aquí no se ve nada pero el otro día lo habíamos dejado funcionando ¿no? no es verdad lo habíamos dejado funcionando a ver a ver ¿dónde tengo que irme? que no me pierda a ver Chrome aquí vamos a ver dice prueba hosteada vale esta sería la dirección siguiente paso invitar a usuarios de Twitch para que prueben tu extensión vale voy aquí buscar usuarios voy a voluntarme a mí mismo vale aquí estoy ok prueba lista blanca pruebas de lista blanca de cuenta cuentas que pueden buscar por ID única tal tal cualquier extensión cuentas de streamer selectos que puedes buscar de identificación tal 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 vale quiero esta porque ahora no me deja la revisión debe estar en prueba local vale vale cualquier extensión que no haya sido aprobada vale se supone que ir poniéndolo aquí ahora yo aquí debería de poder verlo esto poco raro porque ahora yo voy a cambiar de pantalla y voy a perder el ves me deja porque no me deja dice que solo puedo estar en el modo local vale pues nada aceptamos hostal recursos dice tipo de extensión este tipo video componente video componente está aquí dice parametrización archivo html que se mostrará a los espectadores de la página del canal cuando se active la extensión ok vale altura 100% altura del objeto tal 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 configuración de la ruta ruta taca 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 configuración html archivo html que se muestra a los streamers streamer mientras configuran su extensión a través de tal config html perfecto vale archivos los archivos serían estos vale vale capacidades usa las opciones que están a continuación para definir las capacidades de extensión vale monetización nada porque no quiero nada vale de momento extensiones descripción vale categoría general elige una categoría que coincida con tu extensión no puedo cambiar nada porque ya estoy en modo tal vale esto de aquí ha cambiado todo y funciona estado vale vale esto por aquí luego aquí las extensiones vamos a dar f5 sería este que es un componente que está recursos subidos vale y se supone que aquí ya me tendría que aparecer en algún sitio y no aparece vale vamos a hacer otra cosa vamos a arrancarlo con un usuario validado y que somos nosotros mismos vamos a darle aquí porque creo que el otro día sí que lo sacaba y a lo mejor es que tenemos que estar nosotros mismos conectados veis aquí está bueno igual es que todavía no está aceptado vale entonces lo que vamos a hacer es cerrar esta ventana ok f12 vamos a bajar es el tamaño vamos a darle aquí a aceptar vale ahí tenemos la ventanita y ahora aquí nos generaba un problema cuando vamos aquí a la consola nos decía que no podía porque esto no estaba estaba blocado por el course vale ahora tenemos la posibilidad de ver que exactamente a qué nos está accediendo vamos a cerrar aquí vale vamos a cerrar esta ventana también f12 vale vamos a irnos a abrir un navegador y vamos a mirar exactamente qué es lo que está fallando entonces para esto vamos a ir a https dos puntos barra barra programación extrema punto es barra proyectos barra la dirección que yo he subido ahora del ftp sería la proyectos a x1t vale x1t barra y ahora aquí pondríamos no me acuerdo del nombre del fichero aquí petición punto txt punto txt supuestamente aquí ahora me sacará me dice que no encuentra nada de petición punto txt a ver a ver a ver a ver actualizar a ver qué propiedades tiene esta carpeta atributos del archivo pueden todo el mundo hacer todo vale vamos a hacer aquí una petición sin más yo vale la tengo pedida a ver si ahora me genera esto actualizar no me ha hecho nada no me ha hecho nada a ver proyectos nada programación no a ese que me lo esté guardando en otro sitio y he subido y he subido el fichero eso es otra que a lo mejor no la ha subido esto está grabado dice que si coge la vez general fichero general fichero y graba en el fichero la ruta que yo le digo con el texto que yo le digo de hecho vamos a sacar por pantalla este texto vamos a sacar este texto por pantalla para asegurarme yo de que por lo menos está pintando algo no debería si hiciera una excepción debería de de haber fallado así que cogemos el fichero lo subimos lo sobre escribimos vale vamos a coger esta dirección copiarla vamos a pegarla aquí vamos a quitar la palabra petición vale ahí está el servicio y ha escrito algo actualizar no atributos vale 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 esta carpeta no la puede escribir vale vale a ver ahora ahí está vale vamos a borrar este fichero y vamos a irnos a el directo y vamos a darle el botoncito vamos a darle F5 vamos a activar la extensión vale hay generado algo se supone que aquí ya habrá hecho la petición correspondiente F5 y vamos a ver lo que ha generado aquí no ha generado nada actualizar curioso curioso ¿no? si lo doy aquí ahora actualizar a ver dice falló a ver dice vamos a desarribar las cookies nada las cookies nada intérprete de documento vale falló la ejecución del PostMessage on Dome Windows. El objetivo de origen provisto, HD Supervisor extensión TVV, no coincide con el recipiente de la ventana de origen, Twitch TV. Vale. Acceso a XML HTTP Request, tu programación extrema, proyecto XT1 X1T para el origen taca, 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 taca. Este fue bloqueado por la política del course al responder con la petición del PreFlight, que sería cuando hicimos el Options Request, que no puede pasar acceso o control para la redirección de esta petición. O sea, esta dirección de aquí A ver Esta dirección Madre mía Esta dirección de aquí la copiamos Cuando se ha ido aquí Aquí sí funciona con la barra Vale. Venga. Vamos a intentar suponer Ok. Que el problema es la barra Porque igual es la A barra Entonces como puede ser la A barra Vamos a ponerle aquí la barra Ok. Puesta la barra Ahora lo que hacemos es Nos vamos a Servidor Extensiones Getting Starter Public Cogemos el Fichero que acabamos de modificar Que es el Viewer.js Lo metemos dentro del zip Sobre escribimos el que haya Correcto Nos vamos a La parte de Activación del plugin Que estaría Aquí Que estaría aquí Vamos a decirle que vamos a avanzar a la prueba local Vamos a decirle ahora que Los archivos Vamos a subirle un archivo nuevo El archivo nuevo que le vamos a Subir es Extensión 1 Le subimos los recursos Ahora habrá cambiado el recurso Correcto Y ahora volvemos otra vez a Pasarle A avanzar de host Le vamos a mover a host otra vez Bien Y ahora nos vamos a venir Vamos a hacer otra cosa más Que es Vamos a coger nuestro Si lo digo bien Fichero de servidor Bien Nos vamos a ir Aquí Voy a quitarle Por si acaso funcionara Voy a quitarle Esta instrucción de aquí Que estorba Estropea lo que es el Fichero Vamos a dejarle todavía La petición Bien Vamos a subirlo por FTP Ok Público Nos venimos a extensiones Servidor Esta sería la petición del servidor Lo subo ahí Le digo que sobreescriba lo que quiera Vamos a borrar esta petición de aquí Borrada Vamos a irnos entonces a La presentación Vamos a darle F5 Bien Hasta aquí ha funcionado Vamos a ver si ya ha generado aquí algún log Vamos a ver Actualizar aquí Bien No ha generado nada todavía Vamos a activar la extensión Y aquí me dice Oye Vale, vale Pero este fallo es distinto Porque esto es un fallo de la propia librería Vale Entonces ahora vamos a darle Bueno Aquí me supongo que ya me ha generado un log A mí Actualizar Ahí lo tengo Ya me he echado una petición Con la cual yo puedo ver la petición Que me ha hecho el servicio Aquí la tengo aquí La petición F5 Esta es la petición que me ha hecho el servidor Vale El que me ha hecho el servidor de Twitch A mi servidor de tal Vale Y ahora Se supone que si yo le doy A Aquí Ya está Vale Ya tenemos activo la extensión Ahora ya tenemos un servicio Hecho en un APHP básico Que es capaz de entablar comunicación Con el plugin Que tenemos aquí Aquí activado Vale Pero este plugin Este plugin Supuestamente no funciona Así que Que pasa si le doy a añadir a mi canal Vale Tenemos aquí el plugin Vale Es mi plugin Con mi todo Mi correcto Vamos a darle aquí Digo que quiero esta extensión Configure hacer esto Ojo que mal se ve Tu pundices hello Bueno Muy bien Vale Y ahí lo tengo Aquí hay como dos zonas Que pasa si lo activo en la componente 2 Que hacen activarlo en la componente 2 Vamos a darle a F5 otra vez Hacen lo mismo Vale Dice Twist no ha evoluado esta extensión de prueba Podría no estar lista para uso uso Solo te recomendamos Que te mire si Ta 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 Vale Buenas Bueno en principio Lo tenemos Vale Tenemos la extensión Funcionando Y disponible Para poder hacer cositas A partir de aquí Que más cosas podemos hacer Bueno vamos a De momento Cerrar aquí Bueno Que más cositas podemos hacer Pues a partir de aquí Podemos hacer muchas cosas Aquí tenemos otra petición Y varias peticiones aquí Vale Correcto Vale A partir de aquí Podemos hacer muchas cosas Como por ejemplo Podemos Podemos Si lo digo Podemos crear por ejemplo Un botón Podemos crear un botón Que al pinchar Haga algo Saque un mensaje por pantalla Bueno Cualquier cosa Vale Yo creo que esto Lo podemos hacer De dos formas Podemos O bien Generando aquí Una extensión nueva Vale Aquí Podemos añadir Un nuevo proyecto Crear un nuevo proyecto Que este proyecto Lo podemos basar Nos lo podemos basar En un En un En un En un botón Por ejemplo Imagina que aquí Creamos un proyecto nuevo Que lo vamos a llamar Nueva extensión Y le vamos a decir Que el proyecto Se llame Botón 1 Vale Versión 1 Y aquí le podemos decir Que es lo que queremos hacer Vale Lo que queremos hacer es Video componente Panel Claro Yo no sé exactamente Cual es la diferencia Entre una y otra Supongo que un panel Es algo que aparece De forma lateral Un video componente Supongo que tendrá HTML Y esto es algo Que aparece Como en la pantalla Completa Vale Claro Si yo quiero hacer Un botón Tendría que ser Algo de este tipo En la descripción Del canal Vale 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 Ok Vale Entonces es como Lo del Twitter ¿No? Que aparece por ahí abajo Vale 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 Entonces podríamos hacer Un componente De este tipo Vale Y aquí podemos seleccionar Una plantilla Que es Use Boilerplate Code Preferred For extensions Using React Vale No uso nada Y tal Bueno Podríamos usar uno de estos Y Podríamos decirle Que lo que queremos hacer Es un Un Nada Vamos a modificar El que tenemos ¿No? Para hacer pruebas Para hacer pruebas No está mal Vale Lo que sí que tenemos Es documentación Sobre Sobre todo esto Entonces Voy a hacer otra cosita Para que no se me dispare Vamos a Lo Vamos a bloquear El acceso A El log Por lo menos Que no se me llene De De Basura Que esto Es muy fácil Si todo el mundo Estáis empezando A meter ahí Contenidos Y me bloqueáis esto Vale Ya pesa Ya 13 13Ks Bueno Fuera Vale Ya podemos hacer cositas Entonces Claro A mí lo de los paneles Que me salgan Hacia A la derecha Me parece un poco raro Que se hagan De esa manera Sigo pensando Que como no estamos Validados Bueno Más bien Como no estamos Como nuestro plugin No está validado Que yo creo Que no nos Vamos Que yo quiero Que no nos lo validen Porque al final Bueno Podemos hacer otra cosa Yo creo que podemos hacer otra cosa Vale Podemos hacer otra cosa Que es la siguiente Vale Que es la siguiente Vamos a Coger Esta extensión Que es la nuestra Vamos a abrir una pestaña nueva Una ventana nueva Vamos a irnos a la parte de pública Y aquí me sobra la mitad Pero bueno Vamos a coger todo esto Vamos a irnos a nuestro proyecto Vamos a crear aquí Un directorio Vamos a llamarlo Público Public Y aquí vamos a meter Esa parte pública Sí, sí Sí, sí Lo sé Lo sé Yo puedo verlo Como se ve Sí Yo creo Yo creo que esa parte La tengo A ver Si no me equivoco La tengo Por aquí Abierta ¿No? Bueno En algún sitio La tengo Por aquí Por aquí Abierta Te voy a copiar La dirección No obstante Vale Ahí tengo Las dos cosas Sí Pero vamos Yo creo Yo creo Que las tengo La versión 1 Con una Administrar Sí Esta sería La aplicación Que tenemos Por aquí Nosotros Y esta sería Las extensiones Sí, sí Si tener Tenemos zona Donde verla Sí Vale Administrar Lo que pasa es que Yo creo que aquí Estamos en esta ventana Pero esta ventana Ya la teníamos aquí Y ya la tenemos aquí Activa Sería esta No, pero he visto He visto que Que se puede Meter a gente Para poder ver esto Entonces Yo creo que si la ponemos En local Aquí le cambio La configuración Y le digo que Vale Y esto Me vengo A la aplicación Que tengo aquí Correcto Aquí doy a Aquí Le digo Oye No, mira La dirección En vez de estar aquí Sí, sí, sí Pero por lo que he leído Solo pueden hacerse Si estás en público En versión O sea, si la tienes En versión pública Sí O sea, perdón En local En versión local Vale, entonces Aquí dice Entra el comando Para ejecutar tu frontend Dice Tú debes entrar Cada una de esas rutas De la ruta relativa Al proyecto Si tú Estás haciendo un frontend Que no está más que Una colección de HTML Vale Si tú Tienes un frontend requerido Una custom Vale Aquí yo creo que Si le puedo poner HTTPS Dos puntos Barra Barra Programación Extrema Punto Es Barra Proyectos Barra Extensión Uno Creo que lo llamé así EX1T Bueno, casi EX1T Barra Public Barra Y se llama La página principal Videocomponente No sé si es así Pero Vamos a probarlo Vale Cogemos esta información La copiamos Vale Pero no era esto Y aquí La puedo cambiar esto Ir a hosting de recursos Vale Aquí lo puedo cambiar Quiero cambiar esta dirección Esto lo quito Vale Sería así Este sería tal Este sería tal Escala automáticamente Sí Pixel a 2040 Guardar cambios Ok Una vez que está guardado Ahora puedo irme A Acceso Y aquí puedo meter Agente Vale Y entonces aquí Le puedo decir Lista blanca De streamer Dice Cuentas de streamers Selectos Que puedes Buscar en tu ID Vale Voy a meterme a mí mismo Con mi otra cuenta Vale Y guardar los cambios Supuestamente Ahora Si yo aquí Abro un directo Twitch Per ex directo No me sale A ver Aquí está Sí, sí Sí, sí Aquí la tengo Tengo aquí Vale Acepto Y ahí tengo La extensión Bastante fea Pero ahí la tengo Claro Yo no sé Si se ven así Las extensiones No Nunca he trabajado Con extensiones Pero si se ven así Se ve bastante feo ¿No? Se ve muy feo Vale Vale Y aquí se supone Que yo puedo Crear una extensión Bueno Más o menos parece que funciona Al ponerlo así Vale Vale Y ahora aquí Lo bueno que tenemos Es que nos va a permitir Hacer pruebas Con la extensión Nos va a permitir Cambiar cositas También es verdad Que lo podemos hacer Desde aquí Vale O sea yo puedo Quitar esto Darle aquí A ejecutar Y desde aquí También puedo probar La extensión Vale Desde aquí ya puedo Irme aquí A la extensión Y verlo desde aquí Para en el caso Que quisiéramos Hacer cambios Con la propia Aplicación Sin necesidad De arrancar Un directo Vale Claro Aquí lo ideal sería Saber O intentar ver Qué es lo que nos podría Interesar hacer En nuestro Qué nos podría interesar Hacer en nuestro Como extensión Vale Cuál es la idea Que quisiéramos tener Por ejemplo Podríamos No sé Vamos a mirar Qué cositas Nos ofrece el API O el módulo De extensiones Esto lo vamos a cerrar Esto de aquí Vale Vamos Tenemos por aquí abiertos Yo creo que este es el último día Hicimos aquí pruebas Vale 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 Y vale Este sería nuestro Módulo Nuestra extensión Vale Nuestro horario Ok Vale Y entonces aquí Extensiones Vale ¿Qué podemos hacer Con las extensiones? Vale Las extensiones Podemos Desarrollar Diseñar extensiones Construir extensiones Ciclo de vida Manejo de ciclo de vida Monetización Testing Usando Google Analytics Vale Incrementando feedback A ver ¿Qué es esto de incremento de vida? Después de que tú puedes Crear una extensión Monetizada Nosotros recomendamos Que tú crees Un feedback loop Un bucle de feedback Que habilite A los emisores A reconocer La participación De los visualizadores Después de todo Cogiendo La salida de llamada Para el streamer Es una razón grande Para la cual Los visualizadores Que estén suscritos Al stream O que Den un cheer O sea Que den un Un apoyo Con un stream O un bit Todo lo que Bueno, nada Esto es Bill dinero Cargarles Test ingles Y tal Enviando Mejor O sea Haciendo Mejores prácticas ¿No? Con una Variedad De extensiones Que se envía Que empiezan A enviar La adopción De una extensión Puede ser Difícil Para los Emisores Que deciden Coger la diferencia De configuración De cada una De estas extensiones Esta documentación Muestra las mejores Prácticas Para enviar Tu extensión A la revisión Rápidas revisiones Y rápidas adopciones Cuando se crea Una extensión Nosotros Bueno, hay que guardar En la cabeza Tenemos que pensar Que el flujo De los que emiten Debería Seguir Las primeras veces Al ser Usado Siguiendo Esta lista De formas O caminos Que tú puedes Simplificar Tu configuración Para incrementar La adopción Y La rapidez Con la que El tiempo De revisión De tu extensión Completa Una Calidad Calidad Surrange No recuerdo Como es Lo que es Bueno Pasado a tu extensión Muchas de tus Configuraciones Bueno Y usos De tu extensión Es Suavizada Una experiencia Suavizada La rapidez De la revisión Puede ser A través De la Revisión Y la ayuda Los revisadores Puedes A través de la Revisión Y la ayuda De la liberación De tu extensión Bueno Asegúrate De que tu Configuración De página Puede ser Salvada Correctamente Y que la extensión Puede ser Activada Una vez Que activas El check Que la extensión Se carga Cuando La actividad Cuando hay actividad En el canal Completa Algunas funcionalidades De flujo Y asegúrate De que No se puede causar Que el usuario Bueno Tenga ciertos Que se le rompa la página O que se le casere la extensión Considera preguntar A los amigos Y colegas Que son No familiares Con la extensión O sea Que no están Familiados Con la extensión Para que corra A través de la experiencia Y ver si Ha entendido El propósito De la extensión Y puede navegar Con el flujo Vale A través de ella Si tú Requieres Una especificación De entorno de juego O tienes Una estricta Lista blanca De emisores Puedes asegurarte De que La revisión Del canal Se provee De que tú Envíes Este Con los requisitos De herramientas De requisitos Para revisar La extensión Para los visualizadores Para la perspectiva De los visualizadores Si tú No estás Habilitado Para almacenar Una revisión En el canal 24x7 24 vidas 24x7 Entonces Bueno Sí que no tiene Que no Vamos Que tú no puedes Que tú no puedes Tener tu Tu canal Este Todo el tiempo Entonces Libera Vale Una Una nota O sea Que hagas Una anotación Con la revisión Con los paros De la revisión Con el tiempo Que tú puedes Tener tu canal En vivo No olvides Incluir Tu Time Si es GMT GMT Más 2 Más 1 Lo que sea Con lo cual Por lo que me estoy dando cuenta Es que La revisión Te la hace La gente Te la hace En directo Bueno Extensiones Y Link Y enlaces Fuera de sitio Vale Si tú Si Haces un link Fuera Directamente Enganchando La experiencia De la extensión Funcionalmente O Las Complementos Contenidos O datos Encontrados En tu extensión Vale Si No hay un link Fuera Directamente Este puede ser Una gran opción Sin embargo En orden A la revisión De políticas Pasadas Hay Unas Pequeñas Cosas Que tú Deberías No Incluir En tu Link Outs No sé Lo que son Los link Outs Que son Los link Outs Porque no Creo que Sean Enlaces Fuera Externas No Me Me parecería Demasiado Estoy en anónimo Y esta me sale A veces Enlaces Vincular A El link Es enlace Link out Enlaces Traducir al chino Del chino Bueno Bueno Una página Un landing page O sea Una página Esas de Publicidad De Bueno Aterrizaje Esto sería Aterrizaje Pero bueno Una página Que muestre Qué Acción Es llamada Una llamada A una acción Es referida Como un botón O un texto Que se Encuentra El usuario Para hacer Alguna cosa Con ella Por ejemplo Validarse Descargar O registrarse Un enlace A una Website O un sitio Web De social media O sea De red social Un enlace A un sitio Que es Competidor De twitch Vale Una publicidad O un sponsor Página relacionada O una página La cual Contiene Un No relacionada A la funcionalidad De la extensión Nosotros creemos Que si Tú puedes Comenzar En muchas funcionalidades O brindar Muchas Muchas Funcionalidades E información A través De la extensión Del Interface De extensión En sí mismo Tú puedes Crear Muchas más Experiencias Al usuario Esto también Finaliza Una mejor Para los Bueno Una mejor Outcome Out es fuera Come es Entrar No Enlace de resaltos Resultado Enlaces De Salir Salir Out es salir Fuera A Come Es ven Fuera O sea Salir Estos ingleses Son muy listos Salir Del stream Quien Tú Intente El mantenimiento De la visualización De el número De canales Que están Conectados Como se escribe Una buena descripción Una buena descripción Descripción Es simplemente Una Una estrategia De punto Al punto Sin embargo Hay unas pocas claves O cosas claves Que son importantes Incluir en tu extensión En tu descripción Descripción Los que utilizan La descripción Los emisores Necesitarán saber Por qué Esto debería estar Instalar Por qué deberían Instalar tu extensión Y que hacen La extensión Cuando se usa Tu extensión Y que haces Cuando usa esta extensión La fundación La fundación De esta De tu descripción Debería ser Una explicación Rápida De El core El núcleo El corazón De la funcionalidad Está provista Y un propósito De Para qué sirve Para qué sirve Tu extensión Vale El foco En el cual El que emite Debería estar Debería sentirse Excitado Bueno Por añadir Esa extensión A la lista De extensiones Favoritas Si hay Una extensión Si hay Algo O alguna funcionalidad Que debería De no ser De no estar En la extensión En la actual extensión Todavía O debería De tener Que se debería De borrar Enseguida La descripción Debería estar Escrita En la descripción Haciendo Asegurándote De que tu Descripción Esté actualizada Si tu extensión Ha sido Bueno Nada Si esto es Como podemos hacer Cuando queramos Publicar esto Vale Pero no es esto Lo que yo quiero hacer Branding and emotions Vale Everyone Todo el mundo Quiere Hacer Que Tú Que hagas créditos Bueno Vamos a hacer una cosita ¿Qué diferencia hay De tener esto A tener A ver Diseñando extensiones Vale Dice Introducción a la extensión De streamers Twitch extension Director Es un conjunto De casos O muestra Los casos De todas las extensiones Habilitadas Para los emisores Tiene que La extensión Como Te aparece En el canal Del panel Un video Overlayer O un video Componente Vale Ok Entonces Aquí tenemos Esta imagen Que nos dice El nombre De la extensión Vale La categoría El resumen Y La pantalla De splash La pantalla De presentación Una simplificación Total Primeros veces Bueno Una vez que la extensión Es configurada Instalada Simplemente Por el video Basado en extensión En su subtítulo De animación Puede ser usado Para dibujar La visualizadora El ojo del visualizador Y Enganchar Con tu experiencia Para un Eso es para decir Los videos O sea Las extensiones Basadas en videos Pueden ser Una animación Puede ser usada Para dibujar Los ojos Por ejemplo Los ojos De la gente Que te están visualizando Con tu experiencia Que sería Por ejemplo Esta cosita de aquí Para Un panel de extensión Considera Una pantalla De splash Una pantalla De presentación Explicando La extensión La capacidad De la extensión A menos que esto Sea una Extensión informal La cual También Tiene una 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 Un display Una Presentación Dinámica De los Stream Tal La extensión De no ser Que no De distraer Vale Recuerda Que El parpadeo Y los Tags Pero Esto es Apropiado Para proveer Pequeñas Cositas ¿No? Por ejemplo Subtítulos Que indican Interactividad Y Flashes De beneficio Para indicar El estado De los cambios Una Distracción De extensión Enfocada A las Vistradores En tu extensión Bueno Podemos hacer Una cosa Como ejemplo Si os parece Bien Buenas Todo bien Todo bien Podemos hacer Una cosita ¿Qué os parece? Intentar hacer Un plugin ¿Vale? Una extensión Que Directamente Aparezca Esta información Que vamos a meter Nosotros En el directo Esta información Que escribimos Aquí nosotros ¿Vale? Que le aparezca Al usuario Cuando arranque Yo entiendo Que las extensiones Son por usuario Bueno Ahora ya no lo sé Si las ve Todo el mundo Solamente Cada uno Ve lo suyo Ostras Pues no lo sé Si, si Puedes hacer La consulta Que tú quieras Tu pregunta Si está de mi mano Responderte Ya sabes Pues ambas cosas Vale Dices Individual O colectiva Vale Porque podría ser Individual En el sentido De que Pudiéramos Hacer Que cuando Alguien acceda A nuestro Canal A cada uno De vosotros Os aparezca El de que Estamos hablando Para que no sea Sabéis Yo lo tenía Aquí puesto Que me aparecía Aquí abajo Un scroll Una pequeña Carrusel Pero Eso es un poco Un poco rollo Que todo el mundo Lo veáis Entonces Que a lo mejor Pudierais acceder Pero bueno Agus Puedes preguntar Lo que quieras Pregunta Es de votaciones Que vas viendo Lo que se vota O mapas de calor Sí Pero claro No es lo mismo Claro Una cosa es Las votaciones Que yo entiendo Que Bueno claro Tiene que dejarte Votar a ti Bueno claro Vale 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 Sí Así es lo que pasa Vale 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 Tiene que ser Tiene que ser Una única Una única Plugin Vale Tiene que ser Un único Un único HTML Vale Pero ese HTML Lo que podemos hacer Es que Como estamos usando El navegador Podemos almacenar Estados Entonces al almacenar Un estado Podemos hacer que Cuando accedéis Como yo sé Quién accede Si el estado Es de tal persona Que ese estado Permita Mostrar Si el Si el usuario Está Por cierto Me estáis viendo ¿No? Sí ¿Verdad? No está la imagen Congelada ¿No? No Vale Me estáis viendo Sí Sí Vale a ver Dice Me descargué Python Y No me están sacando Los mensajes Vale Perfecto Me descargué Python Y descargué Un proyecto El cual Cuando tú pones En el chat Izquierda El teclado El teclado Lo tome Como la tecla A Vale Me descargué Python Y descargué Un proyecto El cual Cuando tú pones En el chat Izquierda Vale El teclado Lo tome Como la tecla A No te pillo muy bien O sea Quiero decir Tú descargaste un Python Vale Entonces tú tienes Tu proyecto En Python Vale Eso será La parte del servidor Entiendo ¿No? Porque la parte de cliente Es un HTML Entonces Tú lo que tienes Es cuando alguien Escribe en el chat Izquierda O sea Quiero decir Eso se irá Contra un servidor Ese servidor Recibirá la palabra Izquierda Y qué es lo que Tiene que hacer Sí, sí Yo El código No te digo nada Te digo Vale Cuando tú tocas El chat Izquierda En el chat Izquierda O sea Cuando aquí Escribes Izquierda Vale ¿Qué significa Que tomen la tecla A? ¿Qué significa Eso de que tomen La tecla A? Ah, vale La tecla A De la Ya, 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 ya Vale, vale Se mueve tu presencia A la izquierda Vale, vale, vale Vale, vale Ya te pillo Ya te pillo Vale Y tu personaje Es un personaje Que lo tendrás hecho Como una imagen En pantalla ¿No? Vale Bueno Habría que ver El código que tienes Para revisarlo Claro Así Así Va Ponte pronto Si me dices Nos pasas el código Lo dejas en algún sitio Le echamos un vistazo Sobre la marcha Y lo dejamos funcionando Vale, vale Ya te pillé La A de A De A De W Vale, vale Vale Claro Necesito el código Porque Está claro Que las extensiones Funcionan Por un lado Tenemos La parte cliente La parte de navegador Vale Y luego Por otro lado Tenemos la parte De servidor Tu servidor Puede ser Cualquier Puedes hacer Jugando algún juego Vale Los tres proyectos Que descargué Fueron estos Vale Vamos a coger aquí esto Vamos a Darle aquí Vamos a poner Otra ventana Porque Vale Venga Perfecto Digo porque Hay veces que Ponéis cosas Y luego salen aquí Cuartiendo hongadas Que no pasa nada Pero son privados Vale ¿Cuál probaste aquí? Él fue El creador Pero me sale Un error En el código Eh Sí, sí, sí Vamos Te ayudo Para eso estoy Para hacer cositas Ayudaros Vale 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 Vamos a descargar los tres Vamos a descargar este Vamos a guardarlo Aquí Vamos a guardarlo Aquí Y vamos a guardarlo Aquí Ok Vale Vamos a abrir Vamos a abrir aquí Yo que sé La ventana C dos puntos Sí, sí Tuvete comentando Aquí los errores Que Entre todos Sacamos esto delante Descargas Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a abrir Una carpetita Vale Vamos a abrir Una carpeta aquí 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 mismamente Nueva carpeta Python Vamos a copiar aquí Los ficheritos Vale Y vamos a abrirnos Un Visual Studio Code Correcto Vamos a abrir La carpeta Vale Aquí lo tenemos Vale Conecta la línea 37 Send user Tanto por ciento User Esa línea Salta el error Perdón Tanto por ciento S Venga Aquí lo tenemos Como Bytes like Vale Vale Vamos a ejecutar esto Vamos a mirar primero los ficheritos Como son Vale Esto está escrito aquí Pi, 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 pi Vale Y se pone que Dices que estos dos Conectan los otros dos Vale Bueno Supongo que yo aquí Ahora cuando lo ejecuten Me da Algo no me va a funcionar Porque no No tendré aquí algo preparado Pero bueno ¿Cómo lo ejecutas esto? Vale No tengo cositas instaladas P y p ¿Lo tengo instalado? No Set Path Dos puntos Path Igual a Tanto por ciento Tanto por ciento Punto y coma C dos Punto D dos Punto Python Treinta y siete Escrips Vale Pip Instal Que me pide Que tengo que instalar A P I A Togui Togui Vale Vamos a instalar esto Vamos a instalar esto Es para no dar el teclado Sí Vale Arrancamos esto A Pip Punto A Papapapapá Pinput vale ahí tenemos esto arrancado no no se saca unos números aquí y me conectando a tweets conectando a tweets enviando nuestro detalle a tweets vale líneas 37 en módulo tal tweets connected tima la falta poner los datos de los datos del usuario y demás y te saca esto no vale pero esto es todo aquí bueno puede ser lo que dice él que es por culpa de la librería a ver sí sí claro que habrá que poner los datos y claro aquí tendremos que poner los datos que esto estará aquí user name vale aquí vamos a poner perex directo vale y aquí y aquí voy a cerrar esto y voy a ponerlo ya sabéis pero en privado así que no me muestra de los bueno a ver voy a hacer aquí esto es esto lo voy a hacer a ciegas y aquí igual la lío vale así que espero que seáis buena gente qué pasa ahora porque no me deja escribir el notepad por qué no me dejas el notepad cachilamar control r control mayúsculas r control atr al banderita r aquí notepad vale vale vamos a abrir aquí el fichero a ver esto estaría en este vale y voy a abrir el otro también al banderita r otro notepad aquí y voy a abrir mi fichero de configuración de todo twitch que sería en eso lo tenéis que hacer vosotros vale a vosotros tenéis que poner el vuestro vuestros datos yo voy a poner los míos que los tengo aquí voy a meter que me pide el out vale el out no meto aquí lo tengo y aquí lo tengo el out vale guardamos esto guardar voy a hacer otra cosa es voy a no voy a ponerlo lo podría hacerlo sí sí podría cambiarlo pero no no voy a ponerlo aquí un segundito porque no vaya a ser que hay un log que me saque todos los datos voy a dar aquí 5 4 3 2 1 conectando vale y me dice enviando los detalles vale conectando con esto y con esto vale bien bien no saca no saca nada raro vale me dice oye mira tienes un problema en tweet place en la línea 167 vale la línea 167 bueno tampoco hemos mirado el código esperemos que esto no nos esté hackeando y nos esté recogiendo los datos de vale 167 vamos a mirar 167 167 vale dice conectando con tweets tweets conectando con un usuario y conectando con el token vale vale si yo soy muy confiado pero bueno a ver dice vale 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 37 al intentar hacer el envío bytes like object is requiere not str vale entonces esto que hace vamos a ir aquí a tweets y aquí nos dice que voy a abrirlo y el método es a ver 167 a ver 167 es la twitch play twitch vale tweet place tweets a ver que es la línea 37 aquí cogemos el usuario y le mandamos el usuario vale porque aquí sí que está mandando de lo de conectando con tweets vale enviando datos y aquí al hacer el envío le está diciendo que el usuario es tanto por ciento es una cadena con el usuario usuario que vale usuario vale lo que le mande el usuario aquí el usuario aquí se lo está mandando aquí no no se lo está mandando porque este de aquí va a ver esto crea el tweets vale y este de aquí le envía el usuario que el usuario es el sí mismo vale el usuario que hay vale en sí mismo le cargo el usuario correcto y le meto el usuario aquí vale vamos a hacer aquí una cosa vamos a poner aquí un print sí sí lo que pasa que seguramente sean versiones hay versiones distintas cada versión cambia estoy aquí un poco perdido esto es tanto por ciento ese y aquí era un porcentaje user sí sí es un tema de versiones siempre suele ser temas de versiones vale 3 2 1 vale vale me está cogiendo bien el usuario correcto así que aquí el usuario lo está cogiendo bien y aquí dice user tanto por ciento ese de usuario me vamos a hacer una cosita vamos a poner esto así que no creo que sea eso vale y vamos a hacer una cosa que es en vez de hacerlo así yo creo que esto no funciona pero o sea y el send es la ese es un socket vale socket ta 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 send que es envía datos vale bueno esto esto hay que mirarlo y aquí esta librería es la de socket y la de socket es y no hay una coma donde donde no es este porcentaje lo que hace es que continúa con los datos o sea son los datos que vienen después vale igual que puse aquí arriba te das cuenta que está ese es para este user de aquí vale entonces a este de aquí es un send data vale que aquí a vamos a mirar esto de aquí vamos a irnos aquí al send donde estás que no te veo ya me lo ha pasado verdad pam 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 socket y yo vale vale por aquí pam 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 escribimos vale leemos sí 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 aquí lo que está haciendo está claramente está pasando está o sea aquí se supone que se ha conectado al irc de twitch vale con el 6667 igual que hacemos nosotros y aquí le mandamos un user un pass y un nick vale bueno lo del user lo del user yo creo que no es necesario vale ya os dais cuenta que cuando nosotros nos conectamos con nuestro conocemos con nosotros con nuestra aplicación cuando nos conectamos vale aquí lo que hacemos es a nosotros directamente lo que le pasamos es un bueno nos conectamos a este a este a este servicio sí 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 te está diciendo que tiene que ser un byte pero bueno vamos a mirar bien nosotros le pasamos el pass y el nick sin más vale pero bueno ellos lo mandan así tampoco pasa nada sí la verdad es que te está diciendo que este send aquí te está diciendo que lo que necesitas es un byte vale es que tienes cuenta que pide un data vale vale claro yo creo que aquí lo que podemos hacerle en vez de esto es en vez de esto podemos hacer algo así no sé si esto funciona así no soy yo muy experto en python y a esto que sería una cadena había que convertirlo a bytes no sé si hay un más byte por aquí yo creo que esto lo probamos el otro día a ver esto es fácil de ver colines nos vamos a python vamos a abrir aquí aquí python a con cat string cosas básicas con el más perfecto y ahora a python string to byte las estas vale pues le hacemos le hacemos así le ponemos oye tú eres traca traca de esto vale le sobra que uno vale cogemos esto se lo ponemos tal caca este se lo ponemos aquí esto lo quitamos le ponemos esto aquí le damos taca taca le damos taca 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 le quitamos este le ponemos este otro le quitamos esto aquí le ponemos esto acá le damos aquí aquí le ponemos user otra vez yo esto se lo quitaría caña caña ehh me falta uno caña vale y ahora dice oye línea 167 vale la línea 39 vale me dice el string deberías tener sin una codificación a bueno me falta la codificación jolines utc 8 traca por aquí traca por allá vale le damos aquí 2 2 1 0 vale y ahora ya pues me está diciendo bueno vamos a hacer una cosita vamos a dejarlo como estaba el código porque había estado en otro error distinto o está vamos hay que hacer alguna cosita más por ahí 3 2 1 pero por lo menos ahora está fallando en otros sitios vale ahora me está diciendo la línea 167 pero ahora me está diciendo que en la línea 19 la línea 167 pero ahora está en otro error distinto me está diciendo en que no cumple el patrón sí ahora me está diciendo que en la línea 42 aquí abajo si no coincide con el estado del recibido vale claro y este que recibe este recibe a data vale y aquí arriba el patrón bueno data lo que hace es si no tweets login status que tweets login status de aquí donde da data y aquí dice que si no rematch a ver mmm retorna true y aquí pues se está fallando algo más patrón esta era de aquí esta era de aquí supongo que sea para que sea tal entonces aquí dice test server local tmi tweets notais login us un software data data es bueno hombre poquito a poquito pero gracias eh a ver mmm vamos a ver tenemos aquí esto dice necesitamos un patrón y entonces el patrón es de esta forma taca 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 y luego le hacemos un string claro esto de aquí no será un string esto de aquí será bytes entonces esto tenemos que convertir a string tu string nada los chips y los bits son que cada chip vale un bit aunque le puedes decir que el chip que el chip sea que el chip puedes decirle que aceptes un mínimo de chips no soy experto eh pero vamos al principio si hago parecido a eso vale no no es así aaaah pero si un chip es un chip y un string es lo mismo lo que pasa que le puedes decir eso le puedes decir que en tu canal no acepte menos de pero supongo que lo puedes hacer de otra manera vale no vale pues venga vamos a por aquí y de bytes to string ta 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 muy bien muy bien muy bien la respuesta es eh decode decode taca 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 decode UTC8 vale 3 2 1 vale más cositas aquí lo mismo línea 49 bueno nada aquí lo que vamos a hacer es que tenemos que cambiar todo donde donde tenemos puesto el otro hay que cambiar esto hay que buscar por aquí los send por ejemplo aquí le cambiamos esto le quitamos esto le ponemos esto le damos esto aquí decimos que es user aquí le damos catacataca y aquí le decimos triqui triqui vale aquí le ponemos un punto y coma porque si están los demás punto y coma aquí lo mismo vale 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 más vamos a seguir buscando por aquí no hay más correcto le damos aquí tras 3 no sé por qué está este contador aquí parece que nos vamos a vale a le falta le falta el le falta el el formato y lo quiero en UTC8 me da igual UTC8 que otro otro formato porque al final no ponemos ni acentos ni nada si si vale venga más cositas línea 173 línea 173 173 vale aquí cogemos y recibimos el mensaje dice la línea 153 línea 74 línea 74 data vale línea 50 a ver vale vale el fichero 163 en el módulo data recibe el mensaje el fichero de conexiones en el cuanto en twitter el mensaje recibe el mensaje tenemos aquí chequeamos el mensaje con el data la línea 53 en cheque mensaje retorna taca 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 papa papa data en la línea 176 de red python me supongo que aquí sea porque este split de aquí no nos valdrá aquí le tenemos que hacer el decode qtf 8 y sobre esto le quitamos las los separamos los dividimos por saltos de línea no hombre estamos vamos aquí la cuestión es ir aprendiendo poco a poco cositas así que vale aquí tenemos otro data más vamos a copiar esta instrucción lo tenemos aquí otro más aquí traca traca y otro más aquí traca traca más cosillas que tenemos por aquí tenemos aquí otro traca traca bueno podría haber hecho una variable arriba pero total esto no creo yo que necesite mucha velocidad habría que reestructurar esto 3 2 1 ahí lo tenemos ahora yo escribo imaginaros estoy aquí vale ahora escribo izquierda y aquí ha fallado en la línea 170 bueno no sé si fallo por escribir eso pero no sé si fallo por escribir eso o porque fallo vamos a escribir aquí izquierda no pasa nada 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 le voy a dar en 3 2 1 ya vale sí está algo mal por aquí correcto pues nada o sea ya recibe aquí la petición vale solo que hay que seguir modificando más el código vale línea 75 línea 75 igual se nos fue frenada en lo que pusimos vale vale bien 75 en twitter recibe el mensaje retorna ta 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 data decode te 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 Línea 57 Atributo str Objeto no atributo con decode Vale, porque aquí Ya le estamos pasando Claro, ostras ¿Puedes explicar cómo funciona La clase en Python? Puff, aquí me perdéis Aquí ya me pierdo Me pierdo Me pierdo porque no soy experto en Python Entonces todo lo que os pudiera decir Va a ser un poco Pero vamos Básicamente una clase Sí, sí, sí Aquí el problema está en que Aquí lo estamos convirtiendo ¿Vale? Se lo estamos pasando aquí arriba Y aquí arriba ya está convertido Con lo cual el data ya aquí Sí que va a ser un string Vale, entonces Aquí en teoría Iría sin los decode Aquí iría sin los decode Aquí iría así A no ser que me falte aquí uno También puede ser Ahora que lo acabo de ver Porque este se lo puse yo A ver Izquierda Vaya Vale, aquí fallo Es que ya no recuerdo si este lo puse yo o no Igual se lo puse yo mal Y tendría que ir aquí A ver Bueno, tampoco hace falta Sí, sí, sí Puede ser Sí, sí, sí Pero no pasa nada Vale, vale Ok, ok, ok Data, ta, ta, ta Atribute de code En la cadena Si es que yo creo que esto estaría así Esto sería así Vale Vale, ahora sí Ya está Aquí pones izquierda Bueno, no sé lo que tiene que hacer Claro No, es que lo estamos convirtiendo aquí abajo ya Y aquí estamos dividiendo los splin Que es lo que está haciendo al pasar arriba Vale, en principio está Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues Pues no sé lo que tendría que hacer esto, ¿no? Podemos analizarlo Esto coge por aquí En tweet place Modifica la línea de código Vale, aquí Left Por ta, 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 ta Vale, vamos a poner aquí un print Print E Pulsado Izquierda Vale, guardamos aquí Guardamos Paramos el tal Y lo lanzamos otra vez Vale, ahora se supone que Cuando alguien escribe Left He pulsado izquierda Y me escribe una A Y aquí me escribe una A Mirad Esperad, esperad No escribeis nada Esperad, esperad Control R Note paz Mirad, escribid lo que queráis Izquierda Escribid lo que queráis Y vais a ver que escribe las letras ahí Pones derecha Pones right Pones up Top Drive Escribid lo que queráis Que según lo vais poniendo Se supone que tendría que escribirlo aquí Pero no lo hace Ah App no está Solo hay Left Right Reverse Stop Break Shoot Bueno, todas estas ¿Ves? Escribir Shoot Bueno, Shoot lo que hace es que pulsa el botón izquierdo O sea Mirad Si le dais Si le dais a Si le dais vosotros A la palabra Shoot ¿Veis? Le habéis dado a Shoot Y ha pulsado el botón O sea, si le dais a Shoot Si escribís Shoot Me cierra el blog de notas Cuando lo queráis Le dais Y lo hace O sea, funcionar funciona Ya veis Hemos hecho ahí cuatro cambios Y lo tenéis Vale Con lo cual Voy a parar esto Porque no sé Qué más cosas hay en el código Y no voy a ser Que me pongáis ahí O cualquier cosa Me podéis hacer scroll Podéis hacer un montón de cosas Vale Lo tenéis ¿Quieres que te deje el código en algún sitio? Sí Sí, sí Pero esto es lo que me gusta a mí Que conectéis Y hagamos cositas Mirad Voy a dejarlo En el En el reposito En el que lo dejo siempre ¿Vale? Sabéis que tenemos aquí Un Vaya Vamos a cerrar cosas por aquí Voy a abrir una ventana nueva Sabéis que tenemos aquí Un canalillo Que se llama En No me acuerdo En Jitter En Jitter Si entráis en Jitter Y tenéis cuenta de Si tenéis cuenta de Si lo digo De 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 Jithub ¿Vale? Podéis entrar en la comunidad En Plex directo ¿Vale? En la comunidad Plex directo Y ahí os dejo el fichero Os dejo el ficherito ¿Vale? Entonces voy a dejaros el Bueno Voy a dejaros Este que es el que hemos modificado ¿Vale? Ahí lo dejamos Y ahí lo tenéis para que lo descarguéis ¿Vale? Pues eso Lo que pasa es que esto es una Quiero decir Imaginad que estéis haciendo Que tengáis un juego vosotros Sí Esto está Esto tenéis que Tenéis que Validar Bueno No No Es porque Es que si no ¿Dónde lo dejamos? Es que si no Tendríamos que hacerlo Por un Tenía que dejároslo En En Un drive Venga Venga Lo dejamos aquí Por mega Mira Hacemos una cosa Os lo subo a mi Os lo subo a mi servidor Os lo subo a mi servidor Vale Y lo tenéis ahí Vale Vale Perfecto Pues nada Otro cliente satisfecho Vale Y nosotros Ya tenemos un plugin Claro Esta extensión Es un poco Iba decir puñetera No quería usar tacos Claro Imagínate que tú estés haciendo Un directo Jugando con el Yo que sé Con el fortnite De repente Te vienen dos tíos de frente Y alguien Puñetero En el chat Te pone A la izquierda Y Y te Vamos No sé Es un poco ¿No? Es que es un poco Bueno Tú mismo Es decir Sí Para echarte unas risas Está bien Pero Pero bueno Pues aquí lo tenéis Vale Esos cuatro cambios Lo queda funcionando Entonces tu idea Tu idea es dejar el juego puesto El directo del juego puesto Y que la gente juegue Y que vayan escribiendo en el chat Para jugar Ah bueno Bueno Está bien 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 Esa es una buena idea Así Sí Sí Vale Bueno No lo dije Pero Hoy vamos a estar hasta las 8 Así que nos queda media hora De De directo Vamos a poner aquí el reloj No 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 tú tienes que tener el Python abierto puedes compilar el Python, lo puedes compilar en ejecutable y ejecutarlo si no lo tendrías que hacer con un Python abrir una ventana con el Python y ya estaría claro, imagínalos yo que sé claro, los comandos que tenéis son son podéis mover el ratón también para mover el ratón selecciona todo drag, mouse, up a ver, shoot, break drive libera la primera tecla a esto es lo de GTA dices, ¿no? a parar, break, shoot drag, tactal a clica y drag en mouse nada, nada esto es para seleccionar bueno no, no hace falta con que tengas un Python arrancado ya estaría y con eso te serviría hazte cuenta yo lo doy os puse os puse el blog de notas para que vierais que se están tocando las teclas ¿vale? según escribís vale entonces claro, yo no sé si por ejemplo escribís voy a poner aquí imagínate estamos aquí y voy a poner drag no no no, no drag mouse up ¿qué hace esto? ¿veis? ha movido el ratón hacia arriba un poco y ha seleccionado texto quiero decir ha arrastrado ha arrastrado el objeto hacia arriba un poquito y así podéis jugar vosotros podéis escribir cosas y no necesitáis estar haciendo nada ¿vale? yo estoy aquí y yo programo cosas a mi bola y vosotros me vais diciendo cosas y yo os estoy ayudando y no hay tiempo no, hombre esto es un poco de experiencia hay que tener un poco de experiencia pero un poco más vale y hablando de esto tengo otra duda que me habéis comentado en el canal de Twitch es un poco más el canal de Twitch sí en el canal de YouTube ya he descubierto cosas nuevas de Twitch sí hemos hecho el plugin sí hemos hecho un plugin bueno hemos terminado el plugin y ya funciona así que esa parte está hecha ahora tenemos que pensar qué hacemos yo creo que lo que voy a hacer como herramienta para poder hacerlo voy a hacerle un botón que me permita un plugin que me permita sacar un texto por pantalla cada usuario que haga cosas podemos hacer el típico cuando pinches te saquen las monedillas o que saquen los corazones o tal bueno podemos hacerlo pero bueno tengo un comentario en mi canal de YouTube ¿vale? sabéis que tengo un canal de YouTube el que no lo sepa que se llama programación directo programación extrema joder ya no me acuerdo ni el nombre ¿vale? programación extrema que también subo estos vídeos y ahí vemos muchas cositas ¿vale? y tengo un comentario a ver vamos a voy a abrir los comentarios voy a entrar aquí en modo estudio vale comentarios vaya ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? comentarios vaya algo aquí en grande a ver vídeos no comentarios aquí vale tengo aquí un comentario ¿por qué no está? no hombre es lo que haría bueno a ver tenía yo aquí ¿qué pasa? que no está el comentario aquí no entiendo yo muy bien porque hay veces que que aparece en los comentarios y desaparecen no lo entiendo esto yo muy bien ah bueno sí porque lo tengo aquí tengo aquí marcado no sé por qué se me queda marcado esto mira tenemos aquí un comentario de un usuario ¿vale? que dice que de un usuario de una persona que ve los vídeos no tiene por qué ser suscriptor que me dice que con el proyecto este de YOLO ¿vale? que es un sistema para reconocimiento de objetos que bueno ¿cómo configurarlo en CUDA? esto ya lo hemos hecho muchas veces ya lo digo que ya lo hemos hecho tiene el código en mi repositorio por si lo quiere utilizar y me habla de que quisiera saber cómo si YOLO permite obtener coger imágenes TIFF y generar imágenes TIFF ¿vale? el formato de reconocimiento de objetos si lo puedo hacer en TIFF y en TIFF ¿vale? yo quedé en mirárselo y tal si queréis estos de media hora que queda a no ser que me queráis preguntar una cosita le podemos echar un vistazo a esta parte de aquí ¿vale? a ver si conseguimos un poco averiguar si YOLO que es un sistema que no es mío sino es un sistema que está ahí para utilizar utiliza redes neuronales realmente utiliza una red neuronal convolucional o sea que si queréis pasa que está programada en C++ no utiliza Python ni utiliza TensorFlow ni utiliza todas estas cosas que simplifican dentro de lo que cabe simplifica lo que es la red neuronal si queréis podemos mirar un poquito esto si os parece es un poco aburrido así que así que bueno si no me decís nada miramos un poquito esto ¿vale? mi idea mi idea para mirar esto es primero arrancar el proyecto ¿vale? ya sabéis que para programar en C++ utilizo Eclipse ¿vale? entonces arranquemos aquí esto me dice que ya lo estoy usando vale pues seguimos con la extensión de Twitch sí, sí pero ningún problema vale ¿qué queréis ver en la extensión de Twitch? vamos a subir un poco la silla que se me va vale pues venga seguimos con la extensión de Twitch a mí también me interesa vale la extensión de Twitch mira hasta donde hemos llegado ahora lo que tenemos es la extensión arrancada ¿vale? lo que pasa es que solo sale en modo tengo que invitar a la gente que la quiere probar ¿vale? o sea que si queréis que la probar si la queréis probar me lo decís y os invito ¿vale? la extensión ahora mismo no hace nada simplemente arranca la caja esta y saca un color aquí ¿vale? podemos hacer que el color sea aleatorio y lo que sí que me estoy dando cuenta que es este color ¿veis que sale azul? eso es porque ya alguien ha pulsado que sea azul entonces yo creo que este color es para todos el mismo porque por defecto tendría que salir violeta si yo ahora lo cambio aquí y lo vaya cachis cancelar si yo aquí ahora le pongo y le digo que la quiero en color rojo no puede ser pantalla completa la extensión completa pantalla completa la extensión sí 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 puede ser completa sí no te preocupes tú pásate por aquí cuando tengas alguna otra duda y si estamos y le podemos responder y resolver el problema aquí estamos ¿vale? o aquí estoy y la gente que está en el canal todos podéis participar sí sí se puede se puede hacer completa sí sí por eso es lo que estábamos leyendo antes aquí estábamos leyendo que estábamos leyendo que hay varios tipos de extensiones ¿vale? tenemos las de extensión completa que serían las que serían las de a ver dónde lo teníamos estábamos leyendo aquí antes ¿no? diseño de extensiones sí 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 hay tres opciones pantalla bueno hay sí sí las tres opciones que las íbamos estamos viendo aquí nosotros podemos hacerla de pantalla completa la diferencia de una otra yo no la desconozco o sea la diferencia el cómo configurar una otra yo creo que se configura fijaros creo que se configura desde la página de extensiones en la página de extensiones aquí cuando nosotros definimos la extensión ¿vale? aquí definimos la extensión aquí le decimos qué queremos si la queremos View Component o pantalla completa si elegimos pantalla completa seguro que quieres eliminar la extensión confirmar ¿veis? cambia el fichero ahora necesitamos este otro fichero para poder hacer eso detectar cuando la activa o desactiva el streamer yo entiendo a ver yo entiendo entiendo a ver que igual estoy yo liado yo entiendo que nosotros ahora generamos este HTML ¿vale? este HTML a ver voy a hacerlo sobre la ignorancia y a ver a ver si con esto sacamos todos un poco en claro cómo funciona esto yo ahora aquí vendría y me haría un HTML llamado de esa manera entonces me vengo a mi público de creo aquí un nuevo archivo lo llamo así ya existe vale ya existe un fichero así ok aquí Viewer pinche en un sitio y llega el streamer sí, sí, sí sí sí, sí es lo que vamos a hacer ahora vamos a vamos a intentar hacer vamos a intentar hacer que no es tan fácil como lo pintan porque hay que hacer varias cositas entonces por un lado tendríamos esto esto de aquí lo que nos permite es coger y nos coge todo el cuerpo a ver vamos a ver dice View Page hello world tú estás y aquí tenemos el botón con el Clear Video Overlight que es lo que nos está diciendo aquí Video Overlight correcto vale entonces este video Overlight hace esto queremos hacer que el usuario cuando pinche muestre algo por pantalla lo podemos hacer ¿cómo lo podemos hacer? muy sencillo aquí lo que hacemos es le decimos por ejemplo el Viewer podemos irnos al código del Viewer y aquí abajo del todo aquí es cuando carga esto aquí le podemos decir oye cuando estés preparado eh nunca me acuerdo cómo va esto en jQuery no estamos usando jQuery entonces jQuery es un poquito diferente ¿vale? pero nada es fácil jQuery ready es una instrucción que se usa toda la vida esto, document ready, esta es la que yo quería document ready ready y aquí dentro ponemos la función que nosotros queremos que pase y aquí le decimos, oye, cuando tú estés preparado vas a hacerme lo siguiente, y aquí hacemos lo que queramos, ¿vale? ¿qué hacemos? pues lo que vamos a decirle es oye, cuando alguien te pulse en el contenedor o sea, le decimos cuando alguien en el contenedor en el document click ¿vale? vas a hacer algo ¿qué vas a hacer? si no entendéis esto, me lo decís, estamos usando jQuery ¿vale? jQuery utiliza controladores manejadores ¿vale? handlers cada handlers son funciones y lo hacemos así función func además está mal escrito jolines manejadores, entonces aquí le estamos diciendo cuando estés listo llama a esta función esta función dice cógeme el documento otra vez aquí podríamos decirle que pase que le pases a this entonces aquí podemos ponerle que bueno, no, this no vamos a cogerle aquí bueno, vamos a pasarle los eventos y aquí podemos decirle que sea this esto así este this se supone que es el document ¿vale? y hacemos algo aquí ¿qué vamos a hacer? vamos a poner console.log y vamos a decir cliqué de momento vamos a ponerlo así cliqué ¿vale? esto lo podemos probar para probar esto simplemente arrancamos un navegador nos vamos a la carpeta donde está el proyecto que estaría aquí arrancamos el video over light lo arrastramos aquí este sería mi video over light hacemos un f12 vamos a la consola y damos clack ¿vale? cliqué ahí lo tenemos cliqué ¿vale? lo está poniendo aquí seis veces vale, vamos a obtener las coordenadas del ratón las coordenadas del ratón es sencillo porque aquí esta función le podemos pasar el evento que lo clicó ¿vale? entonces yo puedo poner aquí oye, cliqué coma evento bueno, evento vamos a llamarlo bien evento vale, le damos aquí y ahí tenemos el evento y el evento tiene una propiedad que es las coordenadas que si no me equivoco estarán por aquí abajo que es a, 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 a ta, 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 ta a, a, a a ver si damos con ellas ¿vale? handle object aquí origen del evento sí aquí aquí el evento vamos a copiar esto sería sobre evento punto esto de aquí y sobre esto tenemos que pulsar el el offset no el patch no screen tampoco vamos a hacer otra cosa venga hacemos otra cosa no lo voy a utilizar bueno no voy a hacer esto voy a hacer no porque x e y no es esto no, no, no es que no sería esto sería 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 mouse algo y aquí no lo veo porque el x e y entiendo que es bueno, no sé si es el ratón o no no, sería mouse algo así pero tampoco es cliente x e y porque cliente x e y lo que hace es que obtiene los datos de la posición de la esquina superior izquierda vamos a ver vamos a poner aquí x no, es mouse algo pero igual no tenemos que hacerlo así sino que tenemos que hacerlo en vez de con el click tenemos que hacerlo con el mouse click que no sé si existe vale y entonces vamos a volver a hacer otra vez el evento si no existe en este evento aquí lo hacemos nosotros a mano vale no sé si el mouse click existe no existe pero no pasa nada porque tenemos aquí jQuery y ponemos jQuery y aquí nos vamos a los eventos vale vamos a los eventos de o eventos del objeto mouse events aquí y es mouse app por ejemplo vale cuando el usuario sube el botón del ratón mouse app esto es entonces le damos aquí ahora y ahora sí cuando le damos ahora los eventos del mouse app ya cambian porque ahora sí que tenemos en el original aquí en el handle object tenemos que hizo un mouse app y no original event aquí en el original event tenemos que mouse move mouse move no es igual tenemos que hacer tenemos que guardar las coordenadas del cliente vamos a guardar las coordenadas del cliente vale vamos a poner aquí vamos a poner aquí una variable coordenadas natas ratón que es un objeto vale que va a tener una variable x que inicialmente valdrá 0 y una variable y que inicialmente valdrá 0 y aquí le decimos oye cuando el ratón se mueva o mouse move lo que vas a hacer es lo que yo te diga que lo que vas a hacer es te vas a coger las coordenadas de la ventana vas a coger el evento y el evento que vas a hacerle es que le vas a coger vamos a poner aquí se mueve vamos a mirar cuál es el y vamos a poner aquí original original event para que así sepamos exactamente el original vale f5 vale y aquí tenemos el original event que sería mouse move aquí está mouse move y mouse tal no pero yo quiero la coordenada real ostras como era esto 7,4 cliente ah bueno sí igual sí igual estamos diciendo estamos una tontería y es con cliente x y cliente y screen de x sí 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 igual igual estoy yo diciendo es una tontería y aquí es client client x y estoy aquí yo diciendo a ver vamos a coger esto a ver si realmente se mueve pero nada es que estoy cuando estoy concentrado no luego no aunque salen aquí abajo los mensajes es como si no los viera se me despistan sí 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 estaba yo liándome entonces esto no me hace falta vale y entonces tenemos esta sería la x y esta sería la y la y vale pincho ahí lo tengo pincho vale ahí lo tenemos sí sí hay veces que se me que se me se me va la cerebro para otro sitio vale ok lo tenemos pero claro este valor que hacemos con él este valor lo tendremos que mandar a algún sitio porque desde el cliente no vamos a poder hacer acciones y esto lo tendremos que mandar lo tendremos que mandar al servidor entonces el servidor mandará la información vale y el servidor recibirá esa información y la procesará y hará con ella algo que tendrá que hacer el servidor sí sí eso se puede hacer tú puedes venir aquí y decirle que tiene que comunicarse con un servidor mira podemos decir el cliente entonces el cliente a ver dónde está aquí la variable del cliente el nombre del cliente pa 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 autorizamos token de autorización user id pero este user id será del usuario que se autenticó ¿no? entiendo vale este de aquí yo puedo ponerle aquí y que haga el de momento no vamos a sacarlo por pantalla solo en el log vale el no sé qué pincho en vale así vale cogemos este código que está muy bonito esto lo guardamos también no sé qué hemos hecho aquí vale cogemos este código lo vamos a lo compilamos lo subimos a nuestro servidor como lo tenemos en pruebas vale como lo tenemos en pruebas yo tengo que venirme aquí a extensión a la parte pública y puedo subirlo aquí entonces directamente me lo subo aquí a público entonces cojo todo el código en total me da lo mismo no hemos modificado la mitad de ello pero bueno lo meto aquí le digo que sí que me lo apliques a todo transferido está correcto y ahora se supone que si yo aquí hago aquí esto voy F12 como yo sí que estoy con esto aquí estoy con otro usuario con el usuario que tengo para el canal de juegos bueno y entonces aquí debería de sacarme en algún sitio voy a quitarle voy a quitarle que no me saque el X este y las peticiones vale pero no me está sacando nada bueno será porque desactivé el plugin aquí ¿verdad? desactivé el plugin aquí ¿verdad? vale tengo esto lo voy a guardar guardado queda me voy a status tengo las pruebas arrancadas tengo accesos estoy metido yo vale guardar cambios bien vengo a las extensiones le doy F5 tengo que aceptar activar la extensión sí, sí ahí lo tengo extensión activada correcto ahora vengo aquí porque como le hice un cambio bastante gordo ahí lo tengo entonces le damos F5 y ahí está en teoría supuestamente la extensión debería de salir aquí aquí no parece que salga nada ¿no? vale voy a abrirlo con mi usuario vamos a cerrar este voy a abrirlo con mi usuario en esta ventana mismamente aquí vale aquí tengo la extensión la acepto vale ahí tengo esto si le doy F12 y pincho en cualquier sitio dice que hay referencia AUT no definida bueno vale podría pasar podría haber pasado cerramos aquí ¿y por qué no la estoy viendo yo aquí? como usuario que acepto me saca me saca publicidad vale venga vamos a corregir aquí esto ¿por qué no me está sacando la a ver ¿por qué me estás fallando el código este? porque AUT vale TUID TUID ¿dónde la escribo? aquí TUID TUID vale TUID TUID vale TUID aquí entonces venimos acá volvemos a subir el fichero FTP solo quiero subir el viewer taca taca aceptamos tiqui tiqui transferencia completa vale venimos aquí aquí la extensión no me sale no me sale me da rabia esto de que no me salga tendría que salirme ¿no? a ver extensión aquí está prueba prueba vale overlight perfecto prueba tenemos que yo me admito yo me admito perfecto los dos pueden probarla no 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 la tenemos aquí luego la puedes hostear el problema de hostearla por lo que he visto es que para que luego la puedas utilizar te la tienen que te la tienen que validar Twitch vale entonces te la tienen que validar Twitch entonces ahí ya la podrás utilizar mientras tanto no puedes claro si yo la hosteo vale que hostear es simplemente subirla en un zip y mandarla en lo que es la parte de cliente la parte de servidor si la tienes que tener alojada en algún sitio vale la parte de cliente la tiene que validar alguien perdón la parte de cliente la tienes que hostear la puedes hostear directamente Twitch pero la parte de servidor en teoría yo no he visto que se puede hacer vale entonces bueno hasta donde yo he visto igual se puede andar por aquí haciendo alguna historia pero bueno bueno ir aquí me devuelve esto me dice ta 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 quiero video pantalla config ta 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 vale correcto acceso me estoy dando a mí mismo ese me voy a quitar voy a volver a añadirme vale si para ser para el servidor tienes que tenerlo en algún sitio sí sí claro vale me meto aquí dice lista blanca de streamer cuentas de streamer selectos que puedes buscar que tendrán permiso para instalar la extensión tras su publicación vale esto no me importa cuentas que deben tener acceso a esta versión de tu extensión en el modo pruebas ok con esto me sea suficiente entonces yo como soy propio usuario y estoy aquí aquí debería de a mí sacarme la extensión y no me sale pero antes me salió ¿verdad? ahí está colines madre mía lo que tardó vale ahí lo tenemos entonces ahora se supone que si yo le doy aquí el id que me saque aquí debajo va a tener que ser un id no sé por qué esto no me hace caso errores advertencias bueno no importa bueno vamos a dar aquí taca ¿por qué no me sale el directo ahora? no vale ahí estoy vale igual es por culpa de la ventana que es muy pequeña voy a moverla voy a moverla a un lado voy a dejarla fuera ahora sí me sale la extensión acepto vale aquí tengo la ventana de extensiones fallo al ejecutar pues me esto no lo hace siempre venga ¿cómo hacemos esto? para que lo veáis voy a ponerla aquí a este lado y aquí la otra vale pinchamos aquí clac no me hace ni caso no esto debería de de ver epa ah perdonad perdonad que se me ha ido se me ha ido la ventana completa consola bueno ya veis que esta hace un montón de peticiones esto en el móvil es una locura todas las peticiones que hace fuera peticiones fuera xhr regalando skins que llora bueno esto es otra cosa bueno por lo que sea no está funcionando este botón si funciona pero lo otro no parece que funcione bueno puede ser por culpa de que no funcione la propiedad windows pero antes lo hizo ¿no? ¿no? antes cuando estábamos con nuestro usuario sí que lo hizo a ver voy a parar esto que no me raye vamos a irnos a nuestra ventana vamos a abrir aquí un twist directo no vaya a ser que con un usuario que no seamos nosotros no funcione aceptamos f12 bueno aquí sí funciona da un error pero pero sí que sí que por lo menos hace algo dice que auth is not defined en la línea 70 línea 70 no me ha hecho caso con esto vale vale aquí será que tenemos que hacer bueno será que tenemos que hacer control f5 control f5 vale vale f12 vaya se nos ha ido five force a la porra vale control f5 venga sí bueno se supone que debería debería de funcionar lo otro es que no lo ha guardado o no lo he subido yo también puede ser que no lo haya subido bueno parece que estoy tirando el servidor abajo a ver si esto hay veces que no se pueden a ver estas son las 8 y 4 vale le damos aquí aceptamos vale le damos aquí f12 activamos el plugin auth is en la línea 70 no tiene ya auth ya tenemos esto aquí a ver si try id igual a vamos a poner aquí let id igual a to id catch id 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 igual a menos 1 para que no haya errores vale venga vamos a probar otra vez esto lo cogemos aquí subimos el fichero aquí le decimos que sí que sobreescriba si le apetece vale le damos aquí f5 le damos aceptamos out is undefined línea 70 control c5 control c5 vale a ver a ver de dónde se trajo esto si si de dónde se trajo esto tenemos por aquí nuestro servidor text directo text directo bueno es igual a ver dónde está este fichero está aquí vale voy a coger este fichero bueno cuando pasa esto yo lo que suelo hacer es coger esto de aquí lo abro vale aquí me estará diciendo el código mal hago control c5 aquí ahora aquí aparece el código bueno y así ya por lo menos en la cache está quitado vale que si no y ahora aquí ya cogerá el código correcto activamos el plugin ahora aquí abajo ya pondrá venga control c5 vamos a dejar la tecla pulsada control ahora sí vale y ahora vamos a la consola pinchamos en cualquier sitio vale el usuario 4413933 funciona vale vamos a coger esta dirección nos vamos a ir al otro usuario vamos a abrir un firefox porque me lo han puesto aquí vale cerramos esto ostras me ha quitado el firefox de aquí qué perraco esto lo vamos a cerrar vamos a anclar esto aquí no sé por qué me lo ha quitado vale vamos a copiar esto aquí le damos aquí estamos validados con otro usuario distinto f12 vamos a ponerlo abajo ventana en la parte inferior vamos a esperar a que termine de cargar la public y entonces luego habría que programar el servidor para que recoja esa información además habría que hacer que el servidor se comunique con el Twitch para poder mandarle los datos esto lo podemos hacer porque además tenemos el código en PHP para poder conectarnos con Twitch y poder mandar comandos vale o sea que toda esa parte la tenemos yo creo que aquí el problema de las extensiones es que solo se ve cuando estamos con una ventana lo suficientemente grande así que tenemos que ir haciéndolo así vale pinchamos y y aquí no va que ya no sé si no va porque está fallando this video ref is not function player container tipo error este video referencia actual.e no está funcionando falló al activar el post messenger nada esto nada no sé supuestamente aquí tendrá que tener también el fichero de programación extrema público el viewer ahí lo tenemos sí sí no pasa nada aquí lo tenemos y supuestamente lo mismo lo mismo que el otro que antes nos quedó cacheada aquí la página bueno nada copiar del código fuente venir aquí le damos aquí le damos acá le damos acá ahí lo tenemos venimos aquí vale vale pues nada lo de antes cogemos aquí y ahora aquí este usuario tendría que ser distinto vale que sería el usuario que luego enviemos al cliente entonces ahora sí que cuando le demos aquí a consola y pinchemos veis nos dice que el usuario que me ha mandado es este ves el este usuario este usuario distinto y a partir de aquí ya podemos ya localizar la información nosotros enviaríamos esto más el token del usuario lo enviaríamos al servidor el servidor recogería esos datos cogería los datos del usuario le podría sacar el nombre del usuario en base al nombre del usuario podría luego hacer operaciones como por ejemplo o bien enviar al cliente porque al final lo que puedes hacer es que el cliente pinte datos entonces nosotros podemos recibir un dato del cliente ver que el cliente no se ha conectado nunca y hacer que por ejemplo muestre un texto o hacer que el cliente le aparezca algo en el escritorio en el dibujado personal para él o podemos hacer que se manden los datos directamente al que les al feed de mensajes vale esto lo activaron el 17 vale pues ya sabes esto lo activaron el otro día he cambiado el nombre le puse quiero mi recompensa le puse aquí una bombillita ya sabéis que es mi logo no tenía un montón de imaginación se pueden hacer mensajes de bienvenida personalizados sí aunque tendrías que pinchar al clic de mi ventana no sé puede ser sí que hay que hacer más cosas vale claro pero es que hay que hacer más cosas todavía vale porque tú con eso sacas las coordenadas pero a su vez tendrás que saber cuál es la coordenada de la visión del usuario sea el contenedor porque tendrás que hacer que este clic yo estoy dando aquí tiene que corresponder con el mismo clic de tu ventana que estará a otro tamaño vale yo le doy aquí y esta coordenada que le doy justo aquí no corresponde con esta de aquí sino que hay que rescalarlo valor una que lo rescalas que luego tendrás tenerse controlar cuánta gente te hace clic porque tendrás que controlado sabes tendrás que hacer como una especie de tiempo en la que el usuario sí claro esto es complicado pero se puede se puede hacer sí sí te dirías 30 por ciento de bits de bits de que del beneficio de la extensión dices no esa parte ya ya y aparte me me pierdo porque no claro yo entiendo que si haces una extensión que esa extensión cobre tengamos esté monetizada tendrás tu un porcentaje sí pero tendrás que tener una extensión que monetice o sea y tornan al canal bueno para eso tienes que tener un una extensión que sea interesante pero con estas con estas con esta estructura se puede montar cualquier cosa ya veis sí sí no sé si el próximo día queréis hacer alguna cosita con esto no sé por ejemplo es que claro luego hay una demora aquí porque claro tú imagínate tú tienes que tener un servidor público vale puede ser tu equipo vale tendrías que abrir los puertos en tu ordenador y tener bueno vale imagínate que no sea así imagínate que tú tengas un servidor propio va a haber una demora porque tú tienes que hacer de tweets se va a mandar a tu servidor tu servidor no eres tú si eres tú no pasa nada pero si no eres tú tu equipo tiene que consultar a ese servidor cada cierto tiempo para ver si hay datos nuevos y si hay datos nuevos procesarlos entonces puede haber una especie de demora de unos unos segundos y eso más luego el tiempo de demora del propio vídeo el propio vídeo tiene una demoria de unos 20 segundos así que a lo mejor cuando el usuario pincha tú ya no estás en la ventana vale y eso es un poco bueno tenéis que tenerlo en cuenta vale el tema de juegos es complicado yo entiendo que el juego del tema de juegos es complicado porque no hay no hay esa emisión de vídeos si lo de google analytics yo lo he visto por aquí que se puede meter y puedes ver datos de la gente claro tú puedes tener activado del mouse y puedes ver cuánta gente mueve por el ratón por tu pantalla y todas esas cosas puede ser sí 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 pero tú imagínate yo acabo de leer tu texto vale y tú no o sea yo voy a escribir me había escribido un texto aquí voy a poner aquí hola voy a poner aquí voy a poner a a a a a tres as le voy a dar ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 segundos hasta que yo he visto el a en la pantalla bueno nueve segundos 10 segundos en esos 10 segundos en el juego pueden haber pasado muchas cosas si tú estás controlando los clics o las acciones que te pone el usuario no lo está haciendo en tiempo real tiene una demora de 10 segundos es complicado en un juego pero obviamente se puede hacer claro queréis que montemos algo de ese tipo algo que cuando no sé algo que de alguna manera os permita mover mi ratón mover solo el mover el ratón vale durante un intervalo de tiempo corto lo intentamos programar el sábado por la mañana por ya hora española 11 de la mañana montamos todo lo necesario montamos un servicio 5 segundos y que tengáis que solicitarlo por el twitch se le ponéis en el comando un comando que sea solicitar ratón que el mensaje que el propio sistema os diga tienes el control que podáis mover el ratón me mováis a mí el ratón papá 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 y yo luego y se os bloquee no sé si no sé cuánto tiempo nos llevará pero sí y cuando le hacemos clic muestre un mic os muestre sólo a vosotros que sí que sólo a vosotros os salga el botón rojo vale sólo vosotros os hago el botón rojo el círculo rojo venga pues hacemos el jueves el sábado vale por la mañana a las 11 de hora española 10 gmt vale tenéis que mirar vuestro horario cuál es vuestro tal vale ya os digo vamos a necesitar un servidor que lo tenemos vamos a tener que tener un servicio php para hacer esto lo tenemos vale que sepáis que se veáis sabéis que tenéis que si me seguís sabéis que tenéis en mi cizhab en el proyecto tenéis un proyecto aquí ha llamado la papá papá twitch chat vale que es un php un php que se conecta a twitch vale se conecta a twitch al chat de twitch vale deja escuchar del chat de twitch añadirle que puedes escribir es una tontería vale con lo cual con esta información de aquí bueno hace más cosas este este fichero vale este fichero hace muchas cosas tienes puedes ser coger la autenticación del usuario puedes coger información del usuario puedes obtener el chat puedes coger un string y tal claro esto utiliza un socket que yo no sé si mi servidor lo tengo lo probamos vale o si queréis lo pruebo lo pruebo yo antes no vaya a ser que luego le perdamos tiempo en esto y no podamos continuar vale claro estoy utiliza un plugin ya sabéis que mi máquina es una máquina antigua y está un poco tal pero bueno ya veis aquí conectamos con el token con el usuario nos conectamos al usuario cogemos los datos vale lo hacemos todo o para simplificarlo para simplificarlo quizás bueno lo hacemos así venga con un con un php aquí te digo porque los digo porque si no podemos utilizar este sistema de mensajería para poder hacer operación pero bueno lo hacemos aquí y así tenéis también el código en php por si lo queréis descargar y lo podéis utilizar digo php porque es lo que tenemos implementado si en vez de php que dice otro lenguaje lo es me lo decís y lo tal remodelamos un poco el código porque aquí guarda los mensajes en base de datos esto no nos haría falta y tal vale pero bueno lo hacemos el sábado venga en pues nada chicos lo que lo que comentaba esto estoy aquí apareció el otro día y la verdad es que no tengo yo muy claro qué hace esto este que empieza a aumentar aquí y se pone que aquí puedo poner cosas destacar mi mensaje yo le doy aquí a 100 le digo otro mensaje para dar iconos del canal vale vale y aquí voy consumiendo y esto me lo va dando cada poco será cada cada cuánto tiempo estoy viendo cuanto más tiempo estoy viendo me da cosas para ir haciendo y allá vale 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 y me acaban de dar 10 puntos ahora vale vale y luego hay aquí puedo puedo coger cosas y me dice y me han dado 50 al grano 50 vale vale y que hago con esos 50 canjea destacar mi mensaje son 100 vale bueno vale no sé para qué sirve luego esto me dice es que para hacer iconos vale pero tenemos otra cosa también en marcha acordaros que aquí los mensajerías el otro día hicimos no está preparado para que cuando haces los chiles yo mi idea es que pusiera aquí un icono y tal entonces hicimos el otro día aquí eso también lo meteré algún día tengo aquí puesto que vaya guardando esos mensajes que van llegando y los tengo guardados dentro del bin dentro del bin dentro en este caso estamos en no estamos en release aquí suscripción editar aquí ha habido un mensaje ves aquí para que aquí ya tenemos información que podemos luego manejar para poder procesar con esta aplicación que estamos haciendo también en punto net podemos hacer a tipo como lo de las caritas está de aquí vale vale bueno pues podemos procesar esto luego para cuando recibimos un chir de estos pues poder hacer algo con él por ejemplo sabemos que aquí nos han dado 100 va y podemos hacer cositas como sacar aquí un iconito no sé del mario haciendo cualquier cosa que queramos podemos procesarla pero esto lo dejamos para el otro día más adelante el sábado por la mañana continuamos con el tema de extensiones y nos ponemos con la parte de con la parte de hacer ese proceso que nos va a permitir recibir la información que nos pique que nos va a permitir si para la próxima clase bueno que nos va a permitir recibir un mensaje coger ese mensaje procesarlo en el servidor en el servidor controlará el mensaje recibirá ese mensaje y le dirá le dará turno a un usuario ese usuario podrá mover el ratón en su pantalla y se me moverá aquí también a mí durante cinco segundos vale os daré permiso yo acceso vosotros a vosotros al que quiera le daré permiso para que pueda probar para que pueda probar esto porque si no obviamente no vais a poder hacerlo y pero todo eso lo vemos el próximo día vale yo lo dejo por hoy y quería hacer a las ocho pero como siempre me lío me lío me lío y hemos hecho dos horas y 22 de directo pero nada lo de siempre gracias por verme dejar los comentarios en todos los sitios que sabéis y y toca cenar si toca ir a dar una vuelta hoy si no llueve que yo creo que no está lloviendo tocará hamburguesa así que nada nos vemos el sábado que ya me quedo de vacaciones que bien que bien que bien y sed buenos chao chao